Claro, pero yo creo que se ponen una piel de cordero, están siendo más inteligentes. Este mensaje, por ejemplo, que ella dice de Dios, patria y familia, probablemente en la mayor parte de los países, incluido en España, puesto así sobre la mesa, llega un partido y dice Dios, patria y familia. Y hombre, a lo mejor hay a muchas partes de los votantes que dicen, ojo, que esto me suena a mí, no sé. Es el himno italiano, es el himno italiano, es decir, no estoy diciendo... Es el himno italiano, es fácil que guste, Dios, patria y familia. Básicamente porque es el símbolo que los une a todos, pero vamos, sí, sí. Vale, bien, yo no sé de dónde sale, no me sé el himno italiano, aunque fíjate que vivo en Little Italy, pero bueno.